Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? El 72, así que entre 2. Basta que uno se pueda. Entre 2, 36. 81, se sabe que no se puede entre 2 porque no termina en cifra par. Y como no se puede, baja como está. Acá todavía se puede, así que seguimos entre 2. Entonces, entre 2, 18. Acá no se puede. De nuevo entre 2 acá y queda 9. Esto no se puede. Ahora ya ninguno termina en par, o sea, ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. Entre 3, 3. Entre 3, 27. De nuevo, entre 3. Acá sería a 1. Entre 3, 9. Todavía se pueden entre 3. Primero, los unos solo bajan. Ahora 9 entre 3, 3. De nuevo, los unos solo bajan. Ahora 3 entre 3, 1. Y cuando así al final quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, 72. 72 por 3, 216. Y eso por 3, 648. Así que, esta es la respuesta, el cual se puede escribir también de otra forma. A ver, a este lado aparece 2 y 3. Así que, una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece acá 3 veces. Por eso, exponente 3. Número 3 aparece 4 veces. Así que, así también podrías colocar la respuesta que es 648. 2. Así que, 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 ¡Gracias!